Las mejores batallas de Shingeki no Kyojin Si bien Shingeki no Kyojin no es una obra que esté centrada únicamente en los combates o batallas, aún así el mundo de Shingeki no Kyojin creado por Haji Benchayama ha sido testigo de unas batallas realmente memorables a lo largo de sus actuales 99 capítulos de manga y 37 episodios de anime. Por eso en este video te presentaré un top con las mejores batallas y enfrentamientos que se han presentado a lo largo de la serie. Te recuerdo que este video va a contener spoilers relacionados a arcos que aún no se han adaptado a la cronología del anime, así que es recomendable que estés al pendiente del manga. Comenzamos. Puesto 1. Eren contra Annie El puesto que abre esta lista es una de las batallas que más nos engancharon a la serie. Me refiero a la batalla que tiene Eren contra Annie en el bosque de los árboles gigantes después de terminar su primera expedición afuera de los muros. Esta batalla, a pesar de ser corta y durar unos cuantos minutos, estuvo cargada de tensión, ya que fue el punto clave de todo el arco argumental que se llevaba desarrollando hasta el momento, además de tener una carga emotiva, ya que muchos seguidores de la serie se encariñaron mucho con el Escuadrón Levi. Su convivencia tan orgánica y simpática se ganó el corazón de muchos y muchas, y no fue extraño sentir pena y tristeza por la muerte de Gunther, Earth, Oro y Petra. Muy pocas veces como espectador sientes tanta inmersión a la serie, y es que quizás se exagere, porque no faltará el que me diga que no. Pero casi toda la audiencia al ver eso por primera vez se pusieron del lado de Eren, ya que en ese entonces no conocíamos la identidad del titán colosal, blindado y hembra, por lo que no conocíamos del todo quien era Annie, por lo cual toda la carga emocional estaba realmente del lado del protagonista. La batalla en la animación fue espectacular, y los golpes se sentían realmente reales y dolorosos. Esta batalla ocupa este puesto por el largo rato que Eren tuvo, reflexionando y lamentándose por no haberse transformado antes. Para muchos fue innecesario, aunque agregó un toque más dramático. Eso sí, número 5 Número 4 Levi Ackerman contra Kenny Ackerman Esta es una de las batallas increíblemente diferente a todas las vistas en la serie. Es el único enfrentamiento humano contra humano. Si bien se ha revelado que los Ackerman están relacionados al poder de los titanes, la esencia sigue siendo la misma. Después de varios años, Levi y Kenny vuelven a encontrarse. Levi creció carente de una figura paterna, y por un tiempo de su infancia, su tío Kenny fue como un padre, un guía, al mismo tiempo. Kenny relata que simplemente no podía ser el padre adoptivo de nadie, ya que estaba en búsqueda de algo, y ese algo era el poder. Cuando Kenny apareció, asesinó a Nifa, Keiji y Gafas. Sí, Gafas. Aunque no lo creas, este personaje no tiene ningún nombre oficial, y fue nombrado por el fandom como Gafas Com. En fin, a pesar de que eran personajes casi ambientales, y rara vez hablaron, ya nos habíamos familiarizado con ellos. Incluso en la segunda temporada ya los comenzamos a ver un poquito más. Incluso estuvieron en la misma cabaña escondiéndose de la policía militar, junto con Hange, Soe, Levi y el resto de protagonistas. Por eso su muerte tan repentina fue un golpe impactante. Además que nos dejó una primera impresión bastante peligrosa e impresionante del personaje de Kenny Ackerman y su equipo antipersonal. Aunque no hubo un enfrentamiento directo a golpes, Levi sí se enfrentó al escuadrón antipersonal, siendo una de las batallas humano a humano más interesantes, ya que vimos cómo se maneja un equipo de maniobras tridimensionales contra otra persona. Además, de ver al capitán Levi asesinando a otras personas por un bien mayor. Fue interesante. Incluso se comentó por parte de Armin que sacrificar a otros no es mala idea. Número 4 Número 3 Mare contra la Alianza del Medio Oriente Personalmente, este momento del manga es de mis favoritos y se dio durante el capítulo 91 y 92 del manga, Más allá del mar y Guerreros de Mare. Se nos presentó un conflicto entre Mare y la Alianza del Medio Oriente. Este conflicto empezó en el año 851. Lo interesante es ver una nueva perspectiva de los titanes y cómo influyen. Además, se nos presentaron nuevos personajes como Gaby, Udo, Falco, Sofía, Colt y pudimos ver una etapa más madura de los guerreros. Los titanes comenzaron a influir mucho, inclinando toda la balanza de la batalla hacia ellos. Nos habíamos acostumbrado a que las personas sirven y se entrenan para enfrentarse a los titanes. Pero no habíamos visto al revés, la otra cara de la moneda. No habíamos visto a los titanes enfrentándose y eliminando personas. En este caso, la base del Medio Oriente, la base de Salva. Fue maravilloso ver cómo las personas eran transformadas en el aire mediante un grito. Este grito relacionado con el poder titánico del titán bestia. A medida que caían, iban destruyendo todo a su paso como una especie de bombas y después devorando a los pocos soldados. Es como ver las cosas a través de un espejo, al revés. Cómo los utilizan los mare. También fue interesante poder ver nuevos tipos de razas, es decir, ver gente que representaría a los talibanes. Y vimos todo desde un nuevo punto de vista. No como siempre lo habíamos visto. Como humanos que hacen todo por asesinar a un titán y avanzar un poco más. Es al revés. Vemos cómo los titanes invaden y quitan la libertad a las personas. Número 3 Número 2 Eren contra Reiner Round 1 Esta batalla es la más preferida por la mayoría de los seguidores de la serie. Pero me refiero al primer round. Al que es afuera del muro Rose. Ya que en el enfrentamiento del regreso Shigansina, fue un intercambio de golpes diferente y un tanto corto a lo que vimos. Teníamos la carga emocional en esta ocasión de por fin conocer las identidades del titán colosal y blindado. Muchos lectores tenían estos sentimientos encontrados también. Y de la nada comenzó esta batalla entre Eren en su forma titánica y Reiner. Es la preferida porque fue una batalla inteligente. En el cual Eren no tenía casi ninguna posibilidad de derrotar al titán blindado en un mano a mano real. Pero acá pudimos ver las influencias más grandes del creador Hajime y Sayama. Que son las artes marciales mixtas como la UFC. En la cual basó el físico de las formas titanes de Reiner y Eren en algunos combatientes de esta disciplina. Los movimientos de las llaves fueron increíbles. Nos enseñaron otra cara de las peleas de anime. En la cual no basta con gritar ni sacar power ups de la nada. Si no, que realmente importa la estrategia y la cabeza de la persona. E importa muchísimo. Eren logró someter a Reiner a base de su inteligencia. Y saber donde aplicar cada parte de su cuerpo. Para poder solventar las debilidades ante la armadura del titán blindado de Reiner. Creo que esta es la batalla de la cual más expectativas teníamos de verla animada. Claro, agregándole todo el toque emocional que conllevaba. Número 2 Número 1 Levi Ackerman contra el titán bestia. La batalla más popular de la serie, por excelencia. Quizás muchos no estén al tanto del manga. Y se enteraron de esta batalla. Como te mencioné en el puesto número 3. Estamos acostumbrados a que los titanes tienen una ventaja enigualable contra los humanos. Y son prácticamente favoritos. A tal punto de que nadie esperaría que un solo humano derrote a un titán cambiante. Como si ocurrió en esta ocasión. Vamos a ser sinceros. Y esta batalla fue corta. Fueron unas cuantas páginas solamente. Pero fueron increíbles. Sobre todo por el contexto de la batalla. Ya que Ergun Smith, junto con los lobatos de la legión de reconocimiento. Se habían sacrificado para otorgarle esta oportunidad al capitán Levi. Y por supuesto que no la desaprovechó. Honró con toda su furia a sus compañeros caídos y a su comandante Levi. Tuvo una contundente victoria que parecía surrealista. Ya que en pocos segundos tuvo contra las cuerdas al titán bestia. Quien de no ser rescatado por Pic. Hubiese terminado devorado. Hasta hoy día. Según lo que hemos visto en el manga 93. El jefe de guerra Sieg Jaeger. Sí con secuelas de aquella batalla. No queriendo ver nunca más. A un Ackerman. Ni a su poder despertado. Sin duda una batalla increíble. Número 1. Y hasta aquí llegamos en el top de batallas de Shingeki no Kyojin. Puedes dejarme en la caja de comentarios. ¿Cuál piensas tú que es la mejor batalla? Claro. No me vais a preguntar quién ganaría entre Mikasa y Ani. Porque no lo sé. Aunque hay gente que dice que... Aunque hay gente que dice que Hajime y Sayama ya lo reveló. Pero no lo he encontrado. De todas maneras es interesante. Déjame en la caja de comentarios qué es lo que tú piensas. Nos vemos muy pronto. Y hasta la próxima. Suscríbete. Regálame un like. Y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye.